Música Música ¡Eso es lucha! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No te rompió! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se llama madre el nombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Esto es lucha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga el formado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¿Qué vamos a hacer Pokémon? ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¿Quieres hacerse niño? ¡Mama Lucha! En la Rucha! ¡Más Lucha! ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! ¡Mama Lucha! FORA MECHIPS! ¡Logo Lucha! ¡Aplausos y caballeros de estos jueves! ¡Aplausos y caballeros de estos jueves! ¡Aplausos y caballeros de estos jueves!